En el capítulo anterior, el triunfo de las derechas. Las divisiones políticas debilitan al gobierno republicano. El centro-derecha forma una alianza sólida que le permite ganar las elecciones. Las reformas son anuladas y los socialistas y la UGT lanzan una insurrección revolucionaria que es fuertemente reprimida. La violencia de la represión debilita al gobierno conservador. La violencia de la represión debilita al gobierno conservador. A comienzos de 1936 se alcanzó en España la certeza de que las derechas en el gobierno, después de dos años de gestión, habían dilapilado su capital político. La impopularidad se produjo a causa de escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos diversos funcionarios, pero también de excesos represivos producidos particularmente en Cataluña y Asturias. Allí, ante la formación del gobierno de derechas de Alejandro Lerrux, con la incorporación de ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, en 1934, los sectores obreros habían intentado un levantamiento armado. La CEDA alentaba al proyecto de instaurar un régimen autoritario, conservador y católico, con una constitución no democrática. Era un sistema dictatorial al estilo portugués, poniendo a José María Gil Robles como jefe de gobierno. Por eso, la entrada de tres dirigentes de la CEDA en el Consejo de Ministros de Lerrux, fue vista como una amenaza directa para la República y provocó el levantamiento de la izquierda. Esta insurrección fue rápida y violentamente sofocada, señalando una importante derrota obrera y un grado inesperadamente alto de represión. La vida republicana se hace más conflictiva a partir del 34, y que por tanto quedarán ahí dos grandes heridas. La herida de la izquierda de haber sido reprimida durísimamente en Asturía, y la herida de la derecha de que se ha sublevado la izquierda de manera violenta. O sea que sí, fue un conflicto serio en el que tenemos que ser muy cautos al juzgar las razones de unos y otros, y desde luego no aceptar que una sublevación sea legal, sea legítima, pero también aceptar que la entrada de un partido no republicano en el poder es una realidad también muy complicada para cualquier régimen. Después de la insurrección de 1934, los patronos habían pasado a la ofensiva. Amparados por el gobierno derechista. Se produjeron despidos masivos, reducción de salarios, restricción de la libertad de prensa, desconocimiento de derechos adquiridos por los trabajadores y anulación de los contratos de trabajo. Todo ello provocó que amplios sectores de las clases medias, que no habían simpatizado con la huelga revolucionaria de 1934, se identificaran con los obreros y cuestionaran el gobierno de derechas. Los partidos republicanos de centro-izquierda y las estructuras de la izquierda lograron, mientras tanto, coaligarse en el llamado Frente Popular. La operación tuvo éxito, en gran medida debido a la torpeza política de las derechas. El líder republicano, Manuel Azaña, que había sido encarcelado por las insurrecciones de 1934, pronto fue puesto en libertad por falta de pruebas, y el incidente aumentó su prestigio y popularidad. En el conjunto de las políticas represivas que preconiza la derecha, el proceso Azaña debía tener una resonancia especial, puesto que se le consideraba el responsable de las políticas revolucionarias del primer bienio, y se le veía como el jefe moral de la revolución, por así decirlo. Lo que pasa es que en el momento en que hay que iniciar las acciones legales, se comprueba que Azaña no tiene ninguna responsabilidad, y por lo tanto es imposible perseguirle. ¿Qué consigue con ello la derecha? Pues consigue hacer un mártir. Una vez libre, Azaña comenzó a generar las bases de un entendimiento con los socialistas, y se constituyó en pieza clave para cualquier operación de unidad de los sectores progresistas. No obstante, el gobierno no consideró que los republicanos de izquierda fuesen adversarios importantes, por eso autorizó frecuentemente sus actos públicos y conferencias. Un motivo trascendente permitió el acuerdo electoral por encima de las diferencias que incluso enfrentaban el PSOE con su ala sindical, la poderosa UGT, la amnistía de los presos por la insurrección de 1934. Para enero de 1936, el Tribunal Supremo había confirmado varias penas de muerte. Miles de involucrados en la rebelión seguían presos y aún sin proceso, y pese a las señales conciliadores del gobierno, los tribunales militares seguían con su tarea sin prisa pero sin pausa. Las condenas a muerte generaron indignación incluso en personas alejadas de preocupaciones políticas. Esa realidad galvanizó a los partidos integrantes del Frente Popular con el objetivo de ganar las elecciones con una plataforma electoral de reivindicaciones moderadas. El objetivo central de la amnistía determinó que hasta los narcos sindicalistas de la CNT, reacios a una alianza electoral, apoyaran al Frente Popular, aunque sin formar parte de él. Lo que alimenta políticamente al Frente Popular es la movilización por la amnistía, la recuperación del poder, las reposiciones de los obreros que habían sido despedidos, la libertad de todos los encarcelados, es decir, hay ahí también una movilización popular muy fuerte que va a ser la base de apoyo de esa nueva coalición. Otro factor que contribuyó a la configuración del Frente Popular fue la incorporación de los comunistas. El Frente Popular es reconstruir la alianza republicano-socialista, pero por la presión de Largo Caballero, que es el responsable de esa política, incorporar a los comunistas, porque Largo Caballero piensa que los comunistas refuerzan su posición en la nueva alianza, e impedirá a la nueva alianza reconstruir la política republicana tal como fue en el primer bien. Y entonces, así es como los comunistas empiezan a ser una fuerza política en España, llevados de la manita de Francisco Largo Caballero, que los mete en esa alianza republicano-socialista. Los comunistas, que se habían incrementado, sobre todo en la sección juvenil, ven ahí una versión del Frente Popular y le empiezan a llamar a lo que Prieto y Azaña seguían llamando coalición republicano-socialista, le empiezan a llamar Frente Popular. Precisamente, en un discurso de la campaña electoral, Azaña presentaba este programa aceptable en su coyuntura histórica, no sólo para republicanos, sino también para comunistas y socialistas. Hemos de ir derechamente a romper las grandes concentraciones de riqueza territorial y mobiliaria, que, dada la estructura de la sociedad española, atrozmente conservadora con el retraso de un siglo, impiden la efectividad de la democracia. En la derecha, en cambio, las diferencias se habían acentuado principalmente como consecuencia de la represión de octubre de 1934, provocando el debilitamiento y caída del gobierno. Ni siquiera la sombra de la posible victoria del Frente Popular logró conciliar las posiciones. Así, la CEDA, dirigida por José María Gil Robles, no pudo pactar con otras opciones más extremas a la suya, como la falange de José Antonio Primo de Rivera. El conjunto de las derechas considera que el segundo bienio ha sido una ocasión desperdiciada para terminar con el sistema liberal parlamentario y para rectificar el rumbo social y político que había adoptado la República durante el bienio social hazañista. Existe, por lo tanto, una sensación de frustración. Para el sector mayoritario, la CEDA, esa frustración se dirige hacia agentes externos. Los radicales y el presidente de la República, que han frustrado la posibilidad de que Gil Robles tomase el poder. Para los monárquicos y los falangistas, la culpa está en la propia CEDA, que ha sido un partido que se ha entregado al juego parlamentario sin ocuparse de lo que verdaderamente era importante, que era la movilización de masas y la conspiración militar para terminar con el régimen. De manera que ambos sectores se acusan de no haber cooperado, no haber colaborado entre sí para lograr sus objetivos. El Frente Nacional, que reunía a las derechas, se conformó con la CEDA, el Partido Radical de Alejandro Lerrux, el Partido del Centro de Manuel Portela Valladares y los progresistas del presidente Niceto Alcalá Zamora, entre otros. El 16 de febrero de 1936, más del 70% de los ciudadanos con derecho a voto concurrieron a las urnas. El Frente Popular obtuvo en primera instancia el 34,3% y el Frente Nacional el 33,2% de los votos. Pero esta paridad no se reflejó en el Parlamento. La ley electoral establecía que las mayorías debían contar con un mínimo del 40% de los votos válidos emitidos. En las provincias, donde no se pudo formar quórum, debió realizarse una segunda vuelta, que dio amplia ventaja al Frente Popular, que obtuvo 278 diputados contra 131 de derechas, 10 de los candidatos de centro y 10 de los nacionalistas vascos. El gran triunfador de las elecciones, el gran triunfador fue el PSOE, desde luego, pero el gran líder no era internacional, el gran líder era Manuel Azaña. El gran líder, de nuevo, era Manuel Azaña. De modo que el gran hombre al que se tenía como forjador de la nueva unidad de la izquierda era Manuel Azaña. Después de las elecciones, Alcalá Zamora continuaba como presidente de la República y Azaña pasó a presidir el Consejo de Ministros. Las Cortes depusieron a Alcalá Zamora en mayo y Azaña fue elegido para ocupar el puesto vacante. La destitución de Alcalá Zamora fue una maniobra política del Frente Popular para eliminar a un presidente que le resultaba tremendamente incómodo. Alcalá Zamora era un hombre de centro-derecha, era un liberal, tenía un gran poder como presidente de la República porque la Constitución le otorgaba un gran poder y ese poder lo había desarrollado, lo había ejercido, cada vez que pensaba que el régimen se encontraba en peligro. La Constitución establecía que si un presidente de la República disolvía dos veces el Parlamento las Cortes Ordinarias durante su mandato de seis años, podía ser destituido por las siguientes Cortes. El problema era que las primeras Cortes eran las Cortes Constituyentes, no eran Cortes Ordinarias. Y ahí es donde entra el matiz. Y entonces fue cuando Azaña dijo que la solución perfecta era la que habían pensado siempre Indalecio Prieto y él, él de presidente de la República e Indalecio Prieto presidente del Gobierno. Azaña nombró a presidente de la República, pero Prieto, cuando Azaña le dice que forme gobierno, Prieto tiene el inconveniente de que la mitad de su partido no quiere. Entonces, ahí hay un proceso complicado en el que Prieto dijo si yo acepto la presidencia del Gobierno, el PSOE se rompe. Por tanto, vamos a hacer lo que dijimos, el PSOE no participa en el Gobierno, sino que lo apoya desde las Cortes. Y entonces fue nombrado presidente del Gobierno un amigo de Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, que demostró ser un desastre el presidente del Gobierno. Si bien el Frente Popular fue un instrumento electoral eficaz, fracasó como coalición de gobierno. Pronto, las excepciones internas y las tensiones entre los socialistas y comunistas dejaron la responsabilidad del Gobierno en manos republicanas. De hecho, por prudencia política, el gobierno del Frente Popular no tuvo ministros socialistas, comunistas ni anarquistas. La presión de los partidos del Frente Popular obligó a dictar una amnistía antes de que la avalara el Parlamento. Se restituyó en el Gobierno de Cataluña a Luis Compañis, preso desde octubre de 1934 con motivo de la Declaración de la Soberanía Catalana. También se repusieron en sus cargos a alcaldes destituidos durante el vieño anterior. Pero no se pudo evitar que campesinos y obreros volvieran a tomar numerosas propiedades agrícolas y fábricas por la fuerza. Esto obligó a aplicar una suerte de reforma agraria de facto. El Gobierno tampoco pudo impedir que grupos de choque de la derecha, como los falangistas, organizaran atentados aún después del encarcelamiento de su líder, José Antonio Primo de Rivera, por tráfico ilegal de armas, en marzo de 1936. El Gobierno del Frente Popular tenía un enorme interés en ilegalizar a la falange, en impedir sus actuaciones, con lo cual el partido, desde muy poco después del triunfo del Frente Popular, fue declarado ilegal. El tema entró en vía judicial, pero las autoridades aprovecharon para detener a toda la cúpula dirigente del partido. El Gobierno destituyó o envió a destinos alejados de Madrid a los generales de quienes desconfiaba. Franco fue designado comandante general de Canarias y Godet de Baleares. Varela fue enviado a Cádiz y Orgaz a Tenerife. Emilio Mora fue trasladado desde Marruecos a Pamplona, un destino con menor importancia militar. Esta política no logró evitar que surgiera una conspiración militar poco después de las elecciones, cuya primera reunión se celebró el 10 de marzo. Los conjurados proyectaron sublevarse en abril, pero no lo hicieron porque el Gobierno descubrió sus manejos y se agravó el cáncer que sufría el general Rodríguez del Barrio. Desde entonces, Mola se convirtió en el planificador de una nueva intentona, cuyo jefe teórico era el general Sanjurjo, exiliado en Portugal. La conspiración militar será conocida y alentada por sectores políticos conservadores y de derechas que la financiaron. Juan Marc depositó 500.000 pesetas en un banco extranjero para Franco y otras tantas para Mola. Gil Robles entregó a Mola 500.000 pesetas de la Caja Electoral de Acción Popular, tanto carlistas como falangistas. Participaron de la conspiración, pero los militares no dejaron que ningún civil tuviera capacidad de decisión en la organización de la sublevación. La operación antirepublicana revestiría un carácter específicamente militar. Se conformaría como la suma de tres impulsos. Por un lado, los jefes y oficiales integrados en la Unión Militar Española, UME, Agrupación Corporativa y Nacionalista, Secreta y Clandestina, que agrupaba a la mayoría de los oficiales. Por el otro, la Junta de Generales de Madrid y la rebelión organizada por el general Emilio Mola bajo el seudónimo de El Director. Las Fuerzas Armadas no serían instrumentos de determinados partidos políticos o grupos de presión, sino que asumirían la destrucción de la República Frente Populista con criterio esencialmente corporativo. Una circular interna de la Unión Militar Española de febrero de 1936 expresaba Las bases del Frente Popular sólo se pueden imponer a España en la calle, a tiros. Antes que consentir el triunfo del comunismo, el ejército español aplastará para siempre la revolución. La derrota en las elecciones le generó al Frente Nacional una crisis profunda. Gil Robles perdió su liderazgo y la ceda sufrió el impacto. Sectores de la derecha comenzaron a traslucir su decepción por la República y apoyaron a un político monárquico y admirador de Mussolini, José Calvo Sotelo. La retórica de Calvo Sotelo era decididamente subversiva. Sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía si ésta se produjera. El ascenso de Calvo Sotelo en la consideración de los sectores más conservadores fue paralelo a la consolidación de la conspiración militar y el incremento de la violencia de grupos extremistas de ambos bandos que el gobierno no pudo conjurar. La destitución de Eniceto al Calaza Mora profundizó las contradicciones del Frente Popular al ceder la iniciativa al reformismo burgués representado por Azaña. Su programa contemplaba la reactivación de la reforma agraria, la ley sobre rescate de bienes comunales, la legalización de ocupaciones de tierras y otras medidas que fueron consideradas amenazadoras por los viejos grupos dominantes. Aunque el gobierno exasperaba a sus opositores, no parecía actuar con la profundidad que ciertos sectores propios le exigían. Las fuerzas de izquierda consideraron que el programa político de Azaña era tibio y sus tiempos demasiado pausados. El proletariado exigía de forma impaciente cambios profundos y estaba empeñado en una dura lucha contra la patronal que a su vez también se radicalizaba cada vez más. Las derechas trataron de sacar partido de la situación reclamando al gobierno que garantizara el orden público. Una de las grandes argumentos de la derecha española para justificar la guerra es que el periodo del Frente Popular fue un periodo de grave desorden. Eso no es verdad, aunque sí es verdad que aumentó el conflicto en efecto y que un presidente de gobierno débil como Cáceres Quiroga no supo hacer las cosas, eso está claro. Pero esos desórdenes no pueden justificar la guerra de ninguna manera. Gil Roble empleó ese argumento en las cortes sistemáticamente y Caballero y perdón y Calvo Sotelo emplearon ese argumento para señalar la ilegitimidad del gobierno del Frente Popular que era incapaz de controlar el orden público. En efecto, hubo mucho conflicto, pero no un desorden generalizado. El 15 de abril, Calvo Sotelo responsabilizó a las autoridades de los hechos violentos, tales como incendios de iglesias y comercios y enfrentamientos entre grupos antagónicos de ciudadanos. Reiteró la acusación el 16 de junio señalando la ruina de todo sentido de autoridad nacional. Otros dirigentes derechistas como Gil Robles, tan íntimamente vinculado a la iglesia católica, no decían menos. Para la iglesia, la victoria del Frente Popular había significado el naufragio de los más nobles valores de la civilización cristiana y el triunfo de la impiedad, del marxismo y del amor libre, según palabras del obispo de Terbel. La iglesia había sido altamente beligerante en aquella campaña electoral, antes de febrero del 36. Distintos obispos publicaron unas circulares que hoy es impensable que lo hicieran, pero entonces es decir, que es la lucha entre Dios y el demonio, el bien y el mal, que se pierde España, por tanto, fue muy beligerante. Mientras tanto, el general Mola seguía tejiendo una eficaz red de enlaces militares y civiles con vistas a la sublevación. En lo político, tuvo dificultades en obtener el apoyo de algunos grupos derechistas, como la falange y el carlismo, que pretendían imponer sus condiciones a lo que Mola no estaba dispuesto. Por si alguna duda quedaba, el 20 de junio de 1936, el general Mola manifestó en una de sus instrucciones reservadas. Ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que aquel que no está con nosotros está contra nosotros y que como enemigo será tratado. En la noche del 12 de julio de 1936, el teniente de la Guardia de Asalto y ferviente socialista José Castillo resultó asesinado a balazos por pistoleros de derechas. La réplica fue fulminante. En la madrugada del 13, un grupo de compañeros de Castillo, un capitán de la Guardia Civil y el antiguo guardaespaldas de una diputada socialista, secuestraron y mataron a Calvo Sotelo. Los asesinatos de Castillo y de Calvo Sotelo hay que contemplarlos en el marco de la violencia generalizada de finales de la primavera, principios del verano de 1936. Castillo era un instructor de las milicias socialistas que estaba fichado por los activistas de extrema derecha como una de las personas a eliminar físicamente para perjudicar o incluso desarticular a las milicias juveniles de los partidos obreros. Por lo tanto, su asesinato fue un atentado terrorista premeditado de carácter político. En el caso de Calvo Sotelo fue distinto. Su asesinato no estaba previsto. De hecho, los policías que lo ejecutaron buscaban a otros líderes parlamentarios. Buscaron a Gil Robles, buscaron a Antonio Goechea, el dirigente de la Renovación Española, pero no los encontraron y Calvo Sotelo sí estaba en su casa. El gobierno, exclusivamente republicano, no tuvo nada que ver con el hecho, ni los asesinos eran exactamente partidarios suyos. Incluso, el comandante Burillo, jefe del grupo de asalto al que pertenecía Castillo, era socialista y luego se hizo comunista. Pero se atribuyó este crimen al gobierno y eso aceleró decisiones entre los conspiradores. El carlismo aceptó apoyar la sublevación y algunos militares que estaban indecisos tomaron el partido de Mola. Tal fue el caso del general Franco, quien no le había dado respuesta al general Mola en cuanto a si iba o no a participar, pero que al conocer la suerte de Calvo Sotelo decidió unirse. Mola estableció que la rebelión se produciría entre el 17 y el 20 de julio. La inminencia de un golpe fue percibida por amplios sectores frente populistas, aunque no reconocida por el gobierno. Hay constancias de que el presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, fue informado de la inminencia del golpe militar, pero consideró tales informes como meros rumores alarmistas y los ignoró. Luego, una vez producida la sublevación, no supo tomar medidas suficientemente enérgicas. Marruecos era la mayor guarnición militar de España. Contaba con más de 40.000 hombres, entre ellos los regulares indígenas y los legionarios. Estos últimos en dos regiones, una en Ceuta y otra en Melilla. El 17 de julio, la guarnición de Melilla se sublevó sorpresivamente bajo las órdenes del teniente coronel Gazapo para evitar un registro policial que amenazaba a descubrir un depósito de armas clandestino. Eran las 17 horas del día 17. El levantamiento estaba previsto para el día 19, pero los conspiradores debieron adelantar sus planes. El golpe no estaba aún lo suficientemente preparado y la improvisación era inevitable. Los oficiales leales al gobierno fueron arrestados. Las tropas tomaron de inmediato la ciudad sin más que unos pocos tiros y un par de muertos. Esa misma tarde en Tetuán, la capital de Marruecos, se alzó el coronel Eduardo Saez de Buruaga. En pocas horas, la rebelión se extendió por todo el territorio. En Ceuta, el teniente coronel Juan Yahweh desplegó sus legionarios por las calles con la única resistencia de algunas acciones aisladas. En el aeródromo de Sanya Rammel, el comandante de la puente Bahamonde, conocido republicano y primo hermano del general Franco, defendió su puesto a punta de pistola e hizo inutilizar los aviones que estaban a su cargo antes de caer prisionero. Algunos civiles, simpatizantes de la sublevación, en su mayoría falangistas, fueron armados y colaboraron con los rebeldes. La junta militar telegrafió al general Franco para que éste se trasladase a Marruecos para encabezar la rebelión. El general Franco era un hombre de enorme prudencia, eso lo afirman todos sus biógrafos. ideológicamente estaba comprometido con la opción golpista, participó, eso es evidente también, en la conspiración a través de la junta de generales, pero no adoptó posiciones de primera línea, no las había adoptado nunca. En la madrugada del 18 de julio, Franco respondió con entusiasmo al telegrama de la junta de Marruecos e hizo cruzar mensajes a diversos jefes militares. De forma inmediata hizo proclamar el estado de guerra y dispuso que las tropas tomaran las ciudades. Luego dejó al general Luis Orgaz a cargo de completar la dominación de las islas y partió a Siagando, el aeropuerto de Gran Canaria. Allí lo esperaba un avión modelo Dragón Rapid de la marca británica de Haviland que los monárquicos habían puesto a su disposición. Ese mismo 18 de julio, Franco hizo pública la siguiente declaración. Hago saber, una vez más, el ejército, unido a las demás fuerzas de la nación, se ha visto obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles que veían con amargura infinita desaparecer lo que a todos pueda unirnos en un ideal común. España. Se trata de restablecer el orden dentro de la república. Franco hizo poner a salvo a su familia embarcándola rumbo a Lisboa y de allí a Labre, Francia. Luego, voló desde las islas hasta Gadir y desde ahí a Casablanca, en la costa atlántica de Marruecos. Él y su comitiva durmieron allí y a la mañana siguiente aterrizaron en Sanya Rammel, en las cercanías de Detuan. Una vez ahí, Franco tomó el mando de las tropas africanas. Cuando llega, ordena al aparato que dé unas cuantas vueltas de circunvalación y distingue al rubito que era el comandante de Sany de Uruguay y dice ahí está el rubito que era un compañero suyo de la legión y entonces ya ya está absolutamente seguro aterriza. Muy cauto, muy cauto. Es más, y además viaja en el avión con un pasaporte diplomático que le ha proporcionado Sangroniz habiéndose asegurado ciertos ingresos en el extranjero por si el golpe salía mal y disfrazado de morito con un turbante como ha contado el mismo Polar el piloto y ya cuando ya se garantiza todo eso ya se quita en fin el disfraz y se pone de comandante en jefe. El gobierno republicano intentó minimizar la importancia de la sublevación. Sus intentos de garantizar que la normalidad era absoluta y que nada había que temer solo aumentaron el nerviosismo de la ciudadanía. Mientras tanto la rebelión se había extendido a la península. Mola había conseguido hacerse fuerte en Navarra a la vez que el general Gonzalo Caipo de Llano había asegurado una cabeza de puente en Sevilla. En Bilbao en cambio el coronel Pinerúa jefe de la primera guarnición impidió cualquier sublevación. Mola en la sublevación no tuvo errores lo que no tenía era medios para llegar a Madrid. Claro es que lo que hemos dicho es que si triunfa la sublevación no hay paga no hay guerra. Ahora al fallar más de la mitad de la sublevación entonces no tienen ejército para llegar para entrar en Madrid ni para llegar a ningún lado. En Zaragoza el general Miguel Cabanellas sin declarar el estado de guerra colocó baterías en puntos estratégicos de la ciudad. Dio libertad de acción a los falangistas detuvo a más de 300 dirigentes políticos y sindicales y envió 10.000 fusiles y millones de cartuchos para Mola. Este hizo público su pronunciamiento en Pamplona e inmediatamente se alzaron también las guarniciones de Palencia Logroño y Vitoria. De hecho Navarra fue la única región donde el alzamiento tuvo masivo apoyo popular. En Madrid y en Barcelona en cambio la suerte sería adversa a los rebeldes. En la capital el general Fanjul intentó un levantamiento pero fracasó y se vio obligado a trincherarse con sus partidarios en el cuartel de la montaña. Fuerzas leales al gobierno y los milicianos terminaron asaltando el cuartel quebraron la resistencia de los rebeldes y masacraron a los defensores en un acto que por sus represalias tendría consecuencias graves en el desarrollo posterior del conflicto y el trato de los prisioneros por ambos bandos en Barcelona Godet cometió un grueso error de cálculo creyó que dominaría fácilmente la situación pero cuando llegó a la ciudad consideró que la sublevación estaba prácticamente fracasada y en consecuencia se rindió. Godet fue siempre un buen hombre un buen hombre que había participado ya en otras intentonas pero nunca fue una gran cabeza es decir lo de Barcelona no estaba bien preparado y él llegó a Barcelona sin conocer bien la situación y fue apresado y bueno pues podría haber resistido heroicamente y proclamarte pues no Godet luego sus hijos han intentado escribir algún libro justificando y reivindicando su persona pero el hecho es que él por la radio recomendó que la sublevación se acabara presionado evidentemente por la Generalitat catalana y por quienes le habían apresado. A diferencia de lo ocurrido en Madrid con el Gobierno Central en Barcelona la Generalitat con el Comisario General de Orden Público Capitán Federico Escofet a la cabeza organizó la represión a los rebeldes los militares alzados fueron derrotados por el cuerpo de seguridad de asalto al que al cabo de unas horas se unieron los milicianos armados con pertrechos abandonados por los soldados en la calle y luego sobre las 3 de la tarde la Guardia Civil mandada por el Coronel Escobar El Gobierno republicano al enterarse de la insurrección consideró que ella triunfaría inmediatamente en Marruecos pero fracasaría en la península las tropas marroquíes deberían atravesar el estrecho para unirse a los otros sublevados en caso contrario quedarían aislados y fracasarían los suboficiales y cabos de la Marina así como los oficiales de los cuerpos auxiliares como telegrafistas por ejemplo eran republicanos incondicionales no era posible que secundaran un motín contra el gobierno así los legionarios y moros no tendrían modo de cruzar el mar hacia Andalucía ese era el problema que debía resolver Franco en la madrugada del 19 de julio llegaron a la península tropas marroquíes a bordo de algunos pequeños barcos el destructor Churruca y la motonave ciudad de Algeciras atracaron en Cádiz a la vez que el cañonero Dato y el mercante Cabo Espartel atracaron en Algeciras fue el único traslado numéricamente importante que fue posible implementar en esos primeros días de la sublevación desde el día siguiente ante la negativa por parte de las tripulaciones de la armada de secundar la rebelión no hubo ya más convoyes desde África hacia Cádiz y Algeciras los mandos inferiores de la marina muy inferiores eran republicanos había un predominio en cambio los mandos superiores y los jefes y generales o almirantes pues eran del otro bando eso hizo que en algunos barcos se diera la terrible circunstancia de que los fusilaran la manera de fusilar a los jefes bueno que son cosas que pasan en la guerra la guerra es así muy dura los refuerzos esperados por los conspiradores fueron llegando solo por medio de un exiguo puente aéreo establecido entre Marruecos y el aeropuerto de Tablada tres o cuatro aviones que transportaban una docena de soldados en cada vuelo el día 25 dos faluchos de pesca lograron cruzar el estrecho llevando unos 150 legionarios en Sevilla Queipo de Llano ocupó inmediatamente el centro de la ciudad luego al comprobar que no cabía esperar una llegada masiva de refuerzos marroquíes asaltó con sus tropas y con civiles armados de la falange los barrios obreros reduciendo a cañonazos las zonas defendidas por los republicanos y aplastando finalmente toda resistencia en Sevilla no se distribuyen armas a las masas obreras como se distribuyen en Madrid el 19 de julio o se distribuyen en Barcelona es decir la república se salvó en Madrid y se salvó en Barcelona gracias a que se distribuyeron armas a los sindicatos y en Sevilla se perdió el 18 de julio porque no se distribuyeron armas a los sindicatos En forma simultánea a su ofensiva armada Queipo de Llano acometió una intensa campaña por radio propalando que un nutrido contingente marroquí había ya desembarcado y que era inminente el triunfo definitivo de la sublevación En Valladolid los conspiradores pusieron al general Andrés Saliquet que había sido gobernador en la dictadura de Primo de Rivera al mando de la séptima división Salamanca Ávila Segovia y Cáceres quedaron a sus órdenes Con prisa se organizaron columnas para marchar hacia Madrid Saliquet declaró de manera inmediata el estado de guerra de acuerdo con el bando que emitió el 18 de julio Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de esta división y como primera consecuencia militarizadas todas las fuerzas armadas sea cualquiera la autoridad de que dependían anteriormente con los deberes y atribuciones que competen a las del ejército y sujetas igualmente al código de justicia militar En Galicia se combatió en las calles desde el 19 hasta el 25 de julio Por un lado los falangistas y las tropas sublevadas Por el otro trabajadores mineros y guardias de asalto Finalmente los republicanos debieron huir hacia las montañas A todo esto el presidente del Consejo de Ministros Santiago Casares Quiroga presentó su dimisión ante Emanuel Azaña quien formó un nuevo gabinete con muchas marchas dudas y dilaciones El gobierno ordenó la concentración de guardias de asalto en Madrid el bombardeo de Melilla y Ceuta la entrega de armas al pueblo y el alistamiento y movilización de las fuerzas leales El mismo 19 de julio el general Sanjurjo tenía que salir estaba exiliado en Estoril tenía que salir para ponerse al frente para venir a España y ponerse al frente de la subnovación era el jefe reconocido por los generales conspiradores el jefe de gobierno que iban a instituir el general Sanjurjo muy en su carácter y la esposa la joven esposa la joven segunda esposa del general Sanjurjo tuvieron la peregrina idea de que la avioneta del monárquico del aviador monárquico Juan Antonio Juan Antonio Ansaldo que lo iba a trasladar de Estoril a España a Burgos cargara con un gran baúl con todos los uniformes y con decoraciones del general Sanjurjo y como el gobierno de Portugal no permite que esa avioneta salga despegue de un aeródromo militar ni siquiera de un aeródromo civil para no comprometerse frente al gobierno legal de la República Española pues esa avioneta tiene que despegar de un campo de deportes un campo de deportes que tiene alrededor unos árboles el aviador Ansaldo le hace saber a Sanjurjo que es mucho peso el baúl y que puede que no despeguen o que choquen con los árboles pero el general Sanjurjo y su joven esposa se empeñan que tiene que traer todas las condecoraciones y todos los uniformes y ese fue el accidente como es sabido que al despegar la avioneta chocó con los árboles y cayó y ardió La jefatura de la sublevación al morir Sanjurjo tenía entonces cuatro candidatos Cabanellas Queipo de Llano Franco y Mola pero el pasado republicano de los dos primeros inquietaba a los rebeldes se constituyó una junta de defensa nacional presidida formalmente por Cabanellas el militar rebelde de mayor antigüedad aunque el poder real estaba en manos de Mola de esta manera la zona norte se configuró como directora de la rebelión por el momento ni Franco que estaba en África ni Queipo de Llano que estaba en Sevilla esperando los refuerzos marroquíes tuvieron lugar en la junta lo que ciertamente fue una consecuencia del aislamiento al otro lado del mar sufrido por el ejército de África Mola comprendía claramente que su futuro peso político dependía de que las tropas de la zona norte conservaran la iniciativa y lograran conquistar Madrid Pasados los primeros días del levantamiento el panorama era el siguiente la mayoría de las ciudades más importantes de España entre ellas Madrid Barcelona Bilbao y Valencia y las regiones más industrializadas del país respondían al gobierno republicano al igual que la mitad del ejército casi toda la marina y la fuerza aérea los rebeldes se hicieron fuertes en zonas campesinas menos desarrolladas como Andalucía Galicia y Navarra pero contaban a su favor con los contingentes militares coloniales de Marruecos la tropa más experimentada Mola no calibraba hasta qué punto ni los militares golpistas pudieron calibrar hasta qué punto iban a encontrar oposición popular probablemente creyeron que iban a sorprender y que iban a someter más fácilmente pero la oposición popular fue tremenda numantina yo mantengo que estuvo en esa tradición de esa tradición hispana saguntina y numantina de los que son de los que prefieren resistir hasta el final en Madrid Azaña encargó a Diego Martínez Barrio la formación de un amplio gobierno de coalición pero esta estrategia fracasó y José Giral terminó organizando un gabinete estrictamente republicano a esta altura España estaba definitivamente partida en dos el golpe había fracasado en su intención de tomar el poder en todo el territorio y la guerra civil era inevitable en el próximo capítulo la guerra de las columnas las tropas rebeldes acantonadas en África logran pasar el estrecho con el apoyo de Italia y Alemania en el territorio republicano se produce un estallido revolucionario las milicias catalanas rechazan el alzamiento en Barcelona y atacan Zaragoza la república en Madrid resiste impidiendo la toma de la ciudad en la toma de la ciudad Gracias por ver el video.